Hola viajeros, buenos días, ¿cómo están? Fíjense que hoy los traigo a un lugar verdaderamente impresionante. Es el antiguo Hotel del Ferrocarril, aquí en la ciudad de Piedras Negras. Este hotel fue construido, bueno, no hay aún una cita bien bien sobre la fecha de su construcción, pero se dice que fue construido en el año de 1883 con la llegada del Ferrocarril Internacional aquí a la ciudad de Piedras Negras, antes ciudad Porfirio Díaz. De hecho, su construcción revela el auge tan poderoso que tenía el gobierno de Porfirio Díaz en esa época. Es una mujer verdaderamente impresionante, este que tenemos por aquí. Enorme y de un valor cultural sin parangón. Vean nada más. Ahora, aquí en este edificio se grabaron algunas escenas de la película como agua para chocolate. Imagínense la importancia que tiene este edificio como agua para chocolate de este director Arrau, algo así. Se grabó aquí algunas escenas de esa película. También aquí estuvo el consulado de Estados Unidos, estuvo aquí también en un tiempo. Fue también agencia aduanal en 1929. También fue eso por aquí. De hecho, hay registros y hay fotografías que se tomaron aquí el entonces presidente de la República, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero. De hecho, hay videos también de la llegada de Venustiano Carranza. Ahí sí hay videos de este edificio cuando va llegando Venustiano Carranza aquí. Sí. Entonces, el valor histórico que tiene es impresionante. De hecho, como les digo, como les dije hace un momento, el 7 de mayo del 2014, fue cuando Ferrocarriles de México ya lo liberó. Pero tras seis años, desde la fecha hacia acá, pues el gobierno no ha hecho absolutamente nada, nada por este inmueble tan valioso, ¿no? De hecho, se dice que aquí se ahorcó un chino de apellido Chong, se ahorcó en un árbol que estaba aquí en este hotel. Y pues que a raíz de eso se dice que por las noches hay ciertas apariciones en este edificio, ¿no? Entonces, por eso hay experiencias hasta paranormales en este lugar a causa del fallecimiento de este chino. Bueno, tenemos aquí alguna información. Piedras negras, en el entonces estaba el gobierno de la frontera fuerte de México, ¿no? Ruta turística. Y tenemos aquí todo lo que es la historia. Y efectivamente, tiene un estilo como el viejo oeste, al estilo viejo oeste. Vean nada más. La segunda planta tiene 27 habitaciones, baños comunitarios en los extremos y así. Dice que en el año de 1889 se instale la planta baja, el edificio, el consulado de Estados Unidos, lo que dijimos hace rato, ¿no? Vean nada más. Qué cosa tan portentosa. Entonces, ya tendremos oportunidad de checar aquí lo que es la historia. Aquí está, para poder leerla en cierto momento, ¿no? Entonces, vamos a caminar un poquito por acá. De hecho, este edificio está hecho con piedra de cantera. Piedra de cantera. Y pues estamos aquí, tratando de vivir la experiencia, viajeros, en la ciudad de Piedras Negras, antes ciudad Porfirio Díaz. Si acompáñenme a vivir esta experiencia en este precioso edificio. Vean. Muy bonito. Vean aquí cómo está. Estas cosas eran de antes. Todo esto. Vean los fusibles. ¿Se acuerdan? Está un poquito peligroso. Pues por lo mismo que está abandonado. En esta ocasión me hago acompañar, o yo lo acompaño a él, o él me acompaña a mí, pero optamos por hacer un video juntos. Vean las escaleras. Vamos con el buen Iván de Huella sobre Huella Detector. Uno de los prospectadores más importantes en la región en lo que es la búsqueda o análisis en cuanto a metales o reliquias metálicas acá en la región. Y lo tenemos preparando sus herramientas. El buen Iván de Huella sobre Huella Detector. Entonces, sí, hicimos una... Vean estas formas. Un lugar realmente impresionante, poderoso, diría yo. Poderoso es una palabra también muy corta para describir este edificio. Aquí tenemos al buen Iván de Huella sobre Huella Detector. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué onda, Rosa? Acá andamos tratando de vivir la experiencia en este lugar. Primera vez que lo hacemos juntos y es que vamos a darle a vivir. Vamos a entrar. Como les digo, en un árbol de estos se ahorcó el mentado chino de apellido Chong. Y entonces, por eso se dice que hay algunas experiencias paranormales por acá en las noches. Vamos a empezar por este cuarto que está por aquí. Vean. Ese ruidito que se oye es el aparato del buen Iván. Está ahí, vean. Esa es su labor. Vean nada más qué preciosura de lugar. Histórico, 100%. Vean nada más. Estoy realmente impresionado con esta... Con este lugar. Es mucho más de lo que yo imaginé. Mucho, mucho, mucho más de lo que creí que era. Anoche estaba checando algunos datos en internet sobre este edificio. Y vi algunas fotografías. Pero nada más así. Pero ahorita que estoy aquí presente, estoy viendo que es un lugar portentoso. Y revela el auge que tuvo el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Que mandó construir todo esto, ¿no? Por decir así, en la época del porfiriato. La piedra está hecha de cantera, ¿eh? No olvidemos eso. Algunas partes hechas de cantera, piedra perfectamente cortada. Vean. Entonces, estamos aquí en la antigua ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras. En este lugar, que era el hotel del ferrocarril, que fue justamente creado, hecho, para los trabajadores que venían del extranjero, que trabajaban en ferrocarriles. Y claro, también para los trabajadores mexicanos, ¿no? Entonces, es un lugar precioso, abandonado. Desafortunadamente no se ha hecho nada por conservarlo. Pero vean, no sé ni siquiera por dónde empezar a grabar, porque por donde quiera que lo ves, es una preciosura. Chimenez. 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 Mira cómo estaban hechos los techos. Mucho vandalismo. Otra chimenea. Pues cada habitación tenía su chimenea, ¿no? Y pues esta serie de frases. Nunca nadie nos podrá parar. Muchas frases muy, muy buenas. Muchas frases muy buenas. Chiquen lo que dice aquí. ¿Qué les parece? Bueno, vean la, lo cortito de las puertas. Chiquen estos detalles. Vamos a entrar a la siguiente habitación. Totalmente deteriorado, pues por las lluvias constantes también. Antiguo hotel del ferrocarril, que data del año de 1883, dijimos. Vean. Muy, muy deteriorado, pero es una maravilla para mi gusto. Una maravilla para mi gusto. Estamos caminando por el área de abajo. Vean estos muros. Las puertas. Lo más probable es que este video lo vamos a hacer en dos sesiones. En dos sesiones, porque es un lugar muy, muy importante, ¿no? Aquí están estos cosas. Y aquí está lo que era el patio, estos patios de por aquí. Ahora vamos a entrar a esta otra parte. Que, dándole tiempo, dándole espacio. Vamos a entrar por aquí. A ver qué es lo que encontramos. Y esta, yo creo que es la sección, podríamos decir, la más importante. Porque, donde se realizaban tal vez los eventos. Vean esta belleza de madera. Esta belleza de madera, muy pocas veces vista. Está la escalera. Me encantan estos, estos, estos muros. Estos muros los vimos en una cantina, ahí en la villa de San Juan de Sabinas. Así, sostenido igual. Sostenido igual, en esta manera. Qué desperdicio de veras del lugar. Qué cosa tan hermosa podría hacerse aquí, en esta parte, en este edificio. Si se conservara, si se invirtiera en él. Antiguo hotel del ferrocarril. En la antigua también, ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras. Es donde nos encontramos el día de hoy, visitando, recorriendo este lugar. Realmente estoy impresionado por esto. Pues aquí eran los sanitarios. Un sanitario. Vean las puertas, la parte de arriba. Las antiguas molduras. Impresionante, vean esto. Verdaderamente increíble. Increíble el edificio. Y al mismo tiempo, increíble el abandono en el cual se encuentra el edificio. Siendo tan histórico, tan importante, tan valioso. Estar así. Qué triste, ¿eh? El que no se le dé el valor debido a estos edificios. Vamos a entrar a esta otra parte. Tal vez aquí era el recibidor. Vean estos, me encantan estas decoraciones. Estas decoraciones. Vean esto. Sumamente hermoso. A mi gusto. Y dentro de la curiosidad, un ladrillo de la época, cuidando esta ventana, que era de las que se elevan. Vamos a entrar por aquí. La estrellita. La estrellita por aquí. Vean nada más. Vean esta otra estancia. Y está este acceso hacia allá. Pues poquito peligroso, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me gustaría ir más allá pero está un poquito peligroso pero está un poquito aquí ya no se puede andar ya no se puede subir aún más arriba porque es vean muy peligroso así es que a partir de aquí damos reversa y volvemos porque el sitio es muy delicado no se puede caminar en la parte de arriba porque está muy endeble todo esto entonces nos encontramos aquí en el antiguo hotel del ferrocarril de la antigua ciudad Porfirio Díaz que fue construido en 1883 por ahí se cree y que fue un lugar muy importante en aquella época y por su belleza exterior como lo hemos visto revela mucho el poderío que era el Porfiriato vean hubiera sido genial entrar hacia allá pero vean aquí esta parte es una parte muy muy frágil y correríamos el peligro el peligro de el peligro de caer así es que nos conformamos con recorrer la parte externa todo lo que podamos todo, todo lo que podamos ya nada más que belleza de lugar precioso el sitio increíble fue una idea muy atinada haber venido por aquí a recorrer este sitio a este ladrillo original todo esto es algo increíble este era el acceso a esta buena puerta es el segundo piso que nada más eran habitaciones ahí arriba o sea que subiéramos si lográramos subir solamente serían encontrar con puras habitaciones y nada más nada más aquí ahora vamos con el buen Iván aquí parece que no no entramos vamos con el buen Iván que parece que encontró algo de interés por aquí ¿qué encontramos Iván? esta es un centavo de mil ochocientos noventa por ahí no se le nota muy bien esta parece que es de plata porque es Morelos esta sí hay que limpiarla pero esta parece que es Morelos ahí está se alcanza a ver se alcanza a ver en el video si se ve bien ahí el turbante el de este que se ponía y por el color parece que es de plata y esta es una moneda como octagonal de la de diez pesos ¿no? no sé ahí está Miguel Hidalgo es de los de diez son como de los ochenta hay tres épocas aquí entonces tres épocas huella sobre huella detectors en acción encontrando cosas que es lo que a lo que vinimos vamos a darle un ratito a ver como ven aquí la mezcla de historia tratando de de ir del pasado al presente encontrando cosas de interés empezamos bien dice el buen Iván claro que empezamos muy bien un día precioso un día nubladito vean nada más como está aquí precioso verás muy muy padre chequen el grosor el grosor de las paredes es impresionante aquí no habíamos entrado creo es una chimenea esta fue hecha con toda la mano este edificio fue hecho con toda la mano de verás y me atrevería a decir que este es el mejor video que he tomado desde que empezamos con con esto el mejor video que he tomado desde que empezamos con primeramente rincones de mi región carbonífera luego pasó a el viajero de México y después nos convertimos en el viajero del tiempo detalles todos los detalles son valiosos todo 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 es valioso en este recorrido en este portento de lugar chiquen el grosor el grosor de las paredes es increíble por eso le tienen miedo a la inversión porque si sería una inversión millonaria pero que valdría muchísimo muchísimo la pena como no bueno en esta fusión de el viajero y huellas sobre huellas detector aquí en la antigua ciudad de Porfirio Díaz antiguo ciudad Porfirio Díaz así se llamaba antes quisiéramos saber en qué árbol se habrá ahorcado el chino Chong pero pues no no tenemos idea aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!